Estamos ya, súbeme la música de pizza. Desde el Mundial de Pizza hemos traído aquí a la edición matinal que se va a hacer un certamen para buscar la mejor pizza peruana. Estamos con Angelo y con Máximo que viene desde Italia. ¿Cómo estáis? Benvenuti. Benvenuti a la TV. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Todo muy bien, muy contentos de estar aquí. Y esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Qué se está buscando Angelo? Cuéntame por favor, mientras nos explicas todas estas pizzas ricas que tenemos. Estamos organizando por primera vez en el Perú el primer campeonato nacional de la pizza. Estamos buscando al pizzaiolo peruviano para poder formar un equipo peruano y llevarlo a las competiciones internacionales en Italia. Como una selección de pizzaiolo peruanos. Exacto, yo vengo participando hace más de cuatro años representando a Perú, yo solo, hace más de cuatro años. Ahora quiero formar un equipo peruano y hemos hecho un torneo local para que nos permita encontrar a los pizzaiolos peruvianos. Yo quiero hacer. ¿Y dónde va a ser ese concurso? Ese concurso en Perú va a ser en la Feria Gastromac cerca de los pantanos de Villa, al costado hay un complejo ferial. Se va a dar del 4 al 8 de julio. Ah, ya, apuntadísimos. Estamos además también por los cursos que estaban comentando que es para poder aprender a ser, ¿no? Claro. Buenos maestros de la pizza. Sí. Muy bien. Sí, nosotros tenemos una escuela, tenemos diferentes escuelas en el mundo, más de 30 años. Yo le he abierto la escuela aquí en Perú, en Lima, Miraflores y nada, el curso trata todos los temas de la pizza, pizza clásica, napoletana, calzones, pinza, bandera, todo. Vamos a apuntarlo, pero yo quiero ir. Pero también quisiéramos tener la experiencia de cómo se hace una buena masa. ¿No podemos? Tenemos un guantecito para hacerlas nomás. Claro, sí. Tenemos también diferentes tipologías de masa. A ver, las masas. Sí. Mira, por ejemplo, ese tipo de masas de colores. ¿Y esas masas de qué son? Ah, mira, yo te explico. Mira, tenemos una masa hecha con maíz morado. ¡Epa! El maíz que se prepara la chicha con nuestro maíz peruano. ¿Y esto cuánto tiempo ha fermentado para que esté así? Esta tiene 24 más 24, 48 horas. O sea, es masa de maíz morado. Masa de maíz morado. De hecho, esa fue la masa que yo presenté en el campeonato mundial de la pizza en Parma. Les encantó. ¿Ya? Que es una masa bien moradita, bien bonita. Y la otra es una masa con quinoa. ¿Con quinoa? Con esta quinoa. Muy bien. A ver, entonces podemos hacer el ejercicio de sacar una, hacer cómo se hace una masa. Primero, primero, damos siempre una desinfectada a la mano. Sí, sí. Es muy importante. ¿Tú vas a hacer? Yo, yo, yo. ¿Tien? A ver. Ah, ya. Por favor. ¿Qué más? Ahí. Másimo, dos masas para que aprendan a destinar la masa en misa. Yo también me desinfecto la mano, que la limpieza es primero de todo. Ya. La tiramos al aire. Primero. Ahora que es primero. A lora. A lora. A lora. A lora. A ver. Ahora, si no se quieren ensuciar, les voy a dar unos mandiles de la escuela italiana de pizzaiolo. Ah, sí. A ver. ¿Cómo era pizzaiolo? Pizzaiolo. Pizzaiolo, ¿no? Nos da la oportunidad de poder combinar con los ingredientes peruanos. Eso. Claro. La libertad creativa en la cocina, en la gastronomía, nos da esa libertad. Hemos hecho masas con quinoa, masa con maíz morado. Eso es sorprender de la quinoa. Másimo, Pablo, el peruano volvió a manjar, ¿eh? A lora. A ver. No, no, que me da un caliente. Ya. Entonces, la hacemos juntos o la haces sola? Ya. Te explico paso a paso. Solito, hazlo. Te explico paso a paso cómo se hace, ¿vale? Ya. Solo con los dedos. Solo con los dedos. La masa se estira sola. Me saco el anillo, supongo. Sí. Trin. A lora. A ver. A lora. Nunca había agarrado una masa de pizzaiolo. Ya. Y se suena con... Seguen los pasos. Epa. Ya. Bueno, encima, échale un poco más de semolina encima. Esa es semolina, ¿no? Para que se pongan los dedos, ponte más y moca. Semolina. Explícame. La textura riquísima. Dame a mí también que pongo... La textura riquísima. Ya. Dale, máximo. Espera, que la hacemos juntos así, paso a paso, vamos a hacerlo, ¿vale? Muy bien, muy bien. Así es. Te lo porto yo. No, así. Y uno va a... Son técnicas. Espera, espera, espera. La pizza de Génova, no sé cuál la haces tú. La pizza napoletana. Pizza napoletana. Di Parma, el prosciutto di Parma. El prosciutto di Parma. Opa. Ya, pero estamos haciendo... Ya, entonces, empezamos así. Lo primero importante es sacar la bola de... de masa que está arrodondada. Ya, ya, si empezamos con la masa que está ovale, es más difícil arrodondarla, ¿vale? Después se hace esto y se repone al mismo sitio. Así que cuando la voy a tocar no me pega, ¿vale? Sí. Después, imagina una raya en el medio. Ahí voy repartiendo el área en el borde, ¿vale? Ya. Da el centro para arriba, le doy la vuelta, da el centro para arriba. ¡Epa! Exacto. Lo estáis haciendo bien. Ahora, este lado, el otro. Entonces, así. One, two, three. Siempre en el respeto del borde, ¿vale? Y cuando hacen así y lo giras, se hace así, ¿no? Eso es. Sí, tira más. Es el momento de hacerlo, mira. Claro. Ahora lo suyo es poner la mano así y quitar la harina en exceso, porque la harina se va a quemar en el horno, ¿vale? Una vez que la tenemos así, con mucho cuidado, la ponen arriba de la mesa. Una masa bien fermentada tiene mucha burbuca. Esa es la calidad de la masa. Se salió bien, ¿eh? Mira que bien lo he destinado, ¿eh? Escusa a la aranacha, porque ella está haciendo una cachanga, pero bueno. Mira, el señor está fichado, ¿eh? Mañana a las 8. Muy bien, ya está listo. ¿Qué significa estar fichado? Está muy bien, perfecto. Chao, ficha. Ya. Escucha, entonces, informes del campeonato antes que nos vayamos allá a pausa. Pueden entrar a la página web www.campeonatonacionaldelapizza.com. Esa es toda la información. Va del 4 al 7 de julio en la Feria Gastro Macro. A ver. ¿La podemos lanzar, Máximo? Esa es una lanzada. Mira. No, te mostro más. Te mostro si tiene una buena harina, cuánto se puede alargar una masa. Mira. Mira, ya es transparente. Mira. Elasticidad. Esa es importante. Por la buena información, voy a buscarlos, ¿eh? Y yo la lanzo, y yo la lanzo. Y yo la lanzo. Y yo la lanzo, y yo la lanzo. Ey, dígame, ahí está. Listo. Chicos, muchísimas gracias. Es más Liliana con la buquera. Gracias. Regresamos ahora a un pausa. Yo solo con Ángelo. Esa es la que me gusta.